Las playas de Jalisco pueden llegar a tener niveles elevados de contaminación debido a la basura y en aquellos lugares donde desembocan los ríos, debido a la arrastra de diversas bacterias ante la falta de drenaje en algunas localidades. El profesor investigador del Centro de Investigación Costera del Centro Universitario de la Costa, Amilcar Cupul Magaña, advierte que la zona de la marina en Puerto Vallarta presenta fuga de hidrocarburos. Puede haber uno que otro punto muy particular donde tengamos algunos niveles elevados de algún problema de contaminación que principalmente puede ser el puerto, el interior del puerto, por las condiciones que tiene la parte de la marina donde tenemos, pues desafortunadamente hay algunas embarcaciones que pueden tener fuga de hidrocarburo, la misma basura que se genera y el ser una zona con restricción de circulación de las aguas, eso provoca que bajen los niveles de oxígeno en algunas partes. Mientras que en la zona del río Cuale, Amilcar Cupul señaló que puede presentar niveles altos de coliformes rebasando los límites de la norma oficial mexicana de 200 enterococos por cada 100 mililitros. El río Cuale puede presentar algunos problemas de contaminación por coliformes, hay muchos lugares arriba que no tienen drenajes que pueden estar descargando ahí. A una semana del inicio del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, se espera que en breve la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, Coplizjal, dé a conocer el monitoreo de las 10 playas para saber si cumplen o no con los niveles de seguridad de enterococos. El año pasado, en este mismo periodo, Coplizjal informó que la playa de los Muertos y del Cuale, en Puerto Vallarta, resultaron con niveles altos de bacterias, por lo que no fueron recomendadas para uso recreativo o para vacacionar. Aparte de estas playas, se monitorea la playa de Yelapa, de Quimixto, Las Ánimas, de Mismaloya, Gemelas, Oasis, Las Palmas y Camarones. UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.